Un 24,6% más que en abril de 2015, hasta exactamente 23.607 contratos. La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda se disparó en abril, un incremento que fue 10 puntos superior al registrado un mes antes, en marzo. Son datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que concreta, además, el valor de esas hipotecas, 2.558 millones de euros. Esta cifra también es muy superior a la registrada en meses anteriores, casi un 31% más que en abril de 2015, y un 3,2% superior a la que sumaban los contratos firmados en marzo de este año. Y el importe medio de los préstamos concedidos también crece algo más del 5% en términos interanuales, aunque se mantiene prácticamente igual que el mes anterior, para situarse en 108.354 euros por contrato. En cuanto al tipo de interés, el 85% de las nuevas hipotecas se firmó a un interés variable, lo que implica que casi un 15% de esos contratos optó por un interés fijo, un porcentaje que va subiendo paulatinamente mes a mes. Y dentro de estas hipotecas a interés variables, el Uribor se mantiene como el tipo de referencia mayoritario, ya que se utilizó en el 94,2% de los contratos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!